Misteriosa criatura marina aparece en playas de Oregon. Los visitantes de Cannon Beach quedaron boquiabiertos al descubrir el cuerpo de un pez negro de medianoche en las arenas blancas este mes. Se trataba de Ray, una asombrosa criatura de las profundidades marinas. El Seaside Aquarium confirmó que estos peces habitan entre 60 y 90 metros bajo la superficie del océano, en completa oscuridad. Poseen ojos negros y una protuberancia bioluminescente en la cabeza, utilizada para atraer y cazar presas en oscuridad abisal. Esta protuberancia brilla gracias a las bacterias simbióticas, actuando como una caña de pescar para atraer a la presa hacia su boca llena de dientes afilados. Los machos, 10 veces más pequeños que las hembras, buscan pareja para sobrevivir y proporcionan la esperma constante a cambio de nutrientes. Este raro avistamiento nos ofrece un vistazo único a una de las criaturas más misteriosas y fascinantes de las profundidades marinas. Gracias. 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 Gracias.